Peques aprenden jugando. Antes de comenzar no olvides suscribirte a nuestro canal. Es totalmente gratis. Puedes hacerlo desde aquí. Hoy vamos a contar de 5 en 5 hasta llegar a 100. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 95 90 95 100 100 Ahora una vez más. Cuenta conmigo. 5 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 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 5 9 9 9 9 9 9 10 10 9 10 11 12 10 11 11 11 12 12 13 12 12 13 14 15